Isidro Muñoz, padre de Manolo Sanluca. En su juventud fue panadero de profesión. Trabajó muy sacrificado. Quería que sus hijos, entre ellos Manolo, tuviera otra vida y día tras día hacía algo épico. Cuando acababa Isidro no iba a dormir. Cogía su bicicleta y se hacía 28 kilómetros para que don Javier Molina, el padre del origen del toque de Jerez, le diera clase de guitarra. Una hora después llegaba Sanluca con 60 kilómetros en sus piernas y 3 horas pedaleando. ¿Cuándo? ¿El padre de Manolo descansaba? Pues no. Llegado a Sanluca le transmitía a sus hijos todo lo que había aprendido de Javier Molina. Sabemos que Manolo ya ganaba premios con 8 años y que don Javier murió en 1956 cuando el de Sanluca tenía 13 años. Benditos esos por lo menos 5 años de sabiduría.